Música Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer como esos dibujitos que uno hace en la ventanilla mojada. El coronel bebe. Es duro. Desnuda, dice. Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente, cuando la sacamos, ese gallego asqueroso, la sacamos en un furgón. La tuve en mi amonte después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho, sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya es infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa. La voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía.